Está Yami Safdie en nuestros estudios, bienvenida, Yami, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar acá, ¿vos? ¿Qué onda? Estamos muy bien, estamos, bueno, muy felices de que estés acá en la radio, una de nuestras primeras invitadas que está acá en vivo, encima, trajo la guitarra, ha tocado unos temitas. ¿Cómo te trata este 2022, ya marzo? ¿Pasó rápido el veranito? Volando, lamentablemente. Sí, ahora ya siento como que empiezo a hacer frío de nuevo y no me gusta nada a mí. No, viste, claro. Pero hay gente que sí, así que... Es verdad, vos sos más team verano. Yo re team verano, a muerte. Bien, me copa. Y sí, además como que viste, todo termina un poco más tarde. O sea, salís, ponele a las 6 de la tarde de día, 7 es de día, 8 es de día. Completamente. A la mañana también, al revés. O sea, te levantás temprano y ya está saliendo el solcito. Y pinta. Y pinta para estar ahí tomándose una cervecita, por ejemplo, escuchando los temazos que saca Yami, como este que estamos escuchando de fondo, como Siná junto a Lautaro López. Hermosa canción. Muchas gracias. ¿Cómo te enteraste que superó el medio de millón? ¿En YouTube? Sí, me enteré. Tremendo, tremendo. Sí, súper contenta. ¿Cómo estás con el lanzamiento de este tema? Muy contenta. Es la primera producción así grande que hacemos, conjunto a Warner, como que es un punto nuevo en mi carrera, un nuevo comienzo. Así que, y me encantó cómo quedó la historia que cuenta, lo que le aporta Lauti al tema, el videoclip también como acompaña. Así que estoy súper satisfecha con el resultado. Y cómo lo recibió la gente también. Es que sí, porque, bueno, recién lo decíamos fuera del aire. Es como que uno se puede sentir muy identificado con las canciones de Yami, sobre todo si estás atravesando un corazón un poco roto ahí, estás intentando sanar. Yami tiene la solución, podemos decir. Te puede ayudar a expresarlo. O por lo menos tengo un poquito de compañía, no estás solo. Claro, eso está muy bueno. Y además, me acuerdo cuando fue en el Planetario, que te sumaste ahí al camión de la radio, que fuera de la nota nos confesaste que era Lauti. No lo podíamos contar a la gente. Pero, ¿cómo fue conocerlo a él y trabajar con él? Yo ya lo conocía de antes. Teníamos varios amigos en común. Creo que nos conocimos en algún after, ahí una juntada en alguna casa, ahí tranqui. Y a mí me gustaba mucho lo que hacía. Como que ese día lo conocí y lo empecé como a escuchar. Y siempre lo admiré mucho. Y cuando hice esta canción, al toque me sonó a él, como a su estilo, como que es re su onda. Y fue como, che, mira, tengo este tema. No sé si te gusta, te querés sumar. Y me dijo, sí, bueno, está buenísimo. Me dijo, está ido. Y él habla así. Y nada, se sumó, agregó al toque. Tipo, al par de días ya me mandó su parte escrita. Y me pareció que quedaba como redondísima la canción. Así que lo grabamos rápido, hicimos el clip y acá está. Excelente. Y a la hora de armar el videoclip, que está muy bueno. Si no lo vieron, vayan a verlo. Bueno, ahí vos disfrazada de novia. A la hora de armar el video con Lauti, como que se sentaron los dos y dijeron, bueno, ¿queremos ir por acá? ¿O vino una directora y les tiró ya la idea? ¿Cómo te manejas en eso? Fue más idea de la directora, Orne, en este caso. No siempre es así, pero en este caso sí fue como, che, mira, esta canción, bueno, habla de esto, es como un reencuentro amoroso, como lo que se siente reencontrándote con un amor del pasado. Y se le ocurrió esto como de la fiesta de disfraces. A mí me encantó, se lo planteé a Lauti, le gustó también. Al toque, un toque con el disfraz de conejo, fue como, me voy a disfrazar de conejo. ¿Por qué? ¿En qué momento le dije que sí? No, pero quedó excelente. Pero fue como, no, es un conejo fachero, tiene sentido. Y al final se recopó, pero el toque fue como, ¿conejo? Como, dale, ya mi no vota de novia, tardé. No, pero quedó muy bien. Y en el momento de que Orne les presenta la idea, Orne, hablamos de la directora del video. No, Orne, nuestra compañera, podría ser también. Vos estás ahí en todos los detalles. ¿Te gusta estar ahí como, bueno, esta escenografía? ¿O lo dejás más también en manos de los chicos, digamos? Yo no, más o menos, miti, miti, como que parto de una idea, quiero que sea una estética más o menos así. Vamos viendo referencias juntos, esto sí, esto no, así, asá. Pero también dejo que vuelen con su creatividad la gente que sabe de eso. Porque yo sé hacer música, yo no sé, no sé directora de arte. Está muy bien, está muy bien. El video quedó muy lindo, la canción también. Ya, bueno, recién decíamos, superó un montón de reproducciones y venís de sacar un montón de temas muy, pero muy lindos. Quiero saber qué se viene para este año. ¿Estás ahí? ¿Un disquito, por ejemplo? Sí, en la edad. Yo quiero hacer un disco disco. Para la segunda mitad del año estamos trabajando, tenemos un montón de canciones que todavía nadie escuchó y que... ¿Cuántas hay? Ponele. Si vos tenés que ahí abrir tu celu y decir, tengo mis temas. Sí, ahí en el drive tenemos unos 15, 20 temas. Sí, un montón. Y por eso está difícil ahora que tengo que seleccionar cuáles entran y cuáles no. ¿Cuáles entran? ¿Cuántos entran en un disco más o menos? 10, 12. 10, 12. Sí, exacto. Ay, ¿y cómo haces para elegir el que no? Estoy en eso, estoy en eso. No, hay alguna. También un concepto que más o menos tengan que ver. Hay algunas que son medio... Ok. Muy variado, hay de todo. Hay temas más baladitas, temas más movidos, hay colaboraciones, hay de todo. Así que segunda mitad del año seguro ya sale y vamos a ir lanzando unos adelantos igual antes. Perfecto. Muy prontito. Bien, me interesa eso de las colaboraciones. O sea, yo, viste, nunca... Hace mucho que no sacamos un spoiler acá en la radio. Queremos que alguien nos cuente, pero bueno, hombre, mujer, de ambos géneros. Hay de los dos. El single que se viene ahora, dentro de poquito, quizás este mes, si todo sale bien, es una mujer. Es una mujer. Y es un artista... Tiro otra pista. Argentina. No, internacional. ¿Internacional? Uy, ya acá nos tenemos que poner a investigar. El artista internacional... Estamos en Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Ok, bien. Entre a mis seguidores, a ver a quién sigo. Oh, me interesa. Mirá, ella, acá ya la CM empezando a investigar. Bien, me copa. O sea, este mes podríamos tener un temita más. Sí. Y a mitad de año el disco. Exactamente. Si todo sale bien. Vamos a apuntar a eso. Así que ya voy a ir adelantando más, porque falta poquito. Excelente. ¿Cómo venís viendo todo el crecimiento, de todos estos años? En 2017 presentaste una canción dedicada a las mujeres, podemos decir, teniendo en cuenta toda la campaña y toda la marcha de Ni Una Menos y el Día de la Mujer. Bueno, y estando ahora justo ya a vísperas del 8M, ¿cómo venís viendo todo el crecimiento desde 2017 hasta ahora? Bueno, es una locura. Miro para atrás un toque y yo todas las cosas que pasaron en tan poco tiempo. Esta canción tan fuerte que fue la primera que saqué, medio que para algunas mujeres se volvió como una especie de himno. Para mí es un orgullo enorme el poder representarlas desde mi música y darme cuenta de que tantas otras se sienten como yo me siento y poder acompañarlas. Lo he visto en carteles, en las marchas, en tatuajes. Es una locura, de verdad. Así que es un reorgullo. Y bueno, después también mostrar otras cosas en mi vida, no solo canciones activistas, digamos, sino también historias de amor, todo desde mi punto de vista. Y es loco como la gente cada vez va empatizando más y conectando más con la música. Y el sentir, nada. Para mí el objetivo de la música siempre es que la gente se sienta identificada y acompañarla y escuchar la canción y decir, ¡ay, es lo que me pasa a mí! Así que cuando viene alguien y me... Es que es real, escuchás las canciones de Yami y decís, ¡same, amiga! Me pasa. Cada vez que viene alguien y me dice eso, para mí es como, listo, mi objetivo cumplido, me siento realizada. Excelente, excelente. Es que posta que pasa mucho con tus temas y además es muy loco porque vos venís, teniendo, bueno, no solo un crecimiento en tu carrera musical, sino que también en tus redes, por ejemplo. Y hay gente que te debe conocer desde el primer cover que subiste con el ukelele ahí en tu pieza y gente que quizás te empieza a conocer ahora, de repente. Y es como también empiezan a descubrir todo eso detrás tuyo, los covers, los videos en cuarentena también, que eran muy divertidos, los videos de las princesas en TikTok que son muy buenos también. Te pasa que mucha gente te escribe y te dice, ¡che, Yami, me quiero animar a subir un video cantando, pero no me animo, ¿qué me aconsejás? Sí, todo el tiempo me pasa. Y yo siempre digo que hay que mandarse y hacerlo porque el perfeccionismo es como el enemigo del progreso, digamos. Claro. A mí me pasa también, yo a veces grabo las canciones 30 veces, los videos, y no me siento satisfecha, pero hay que hacerlo, es mejor algo que no esté perfecto antes que no subir nada. Y hay que mandarse, ir probando, con el tiempo vas encontrando también tu estilo, con qué te sentís cómodo, con qué no, y animarse, realmente no hay más secreto que ese. ¿Te pasó vos antes de subir el primer video, por ejemplo, a Instagram, de decir, ¡ay, lo hago, lo hago, no sé qué hacer! y que alguien te haya dado como ese empujoncito a decir, ¡hacelo! Sí. ¿O te animaste bastante al toque? Lo pensé un rato, estuve un par de meses considerándolo, diciendo, ¡ay, no sé, pero todavía me falta tal cosa, me falta tal otra! Me compré un ukelele y una vez que tuve el ukelele arranqué. Hay una frase que yo tengo siempre en la cabeza que a mí me encanta, que es, ¡hacelo y si te da miedo, ¡hacelo con miedo! Ahí va, Y básicamente es eso, como, sí, me da miedo, pero ya fue, me mando. Como ese momento de que decís, ¡ay, lo publiqué! Sí, sí, literalmente. Y me voy corriendo. ¿Sabés qué me sigue pasando incluso ahora? Ahí va. A veces cuando hago cosas medio distintas o un video con el que no estoy tan segura, todavía me pasa. O incluso fotos a veces. Claro, con las fotos pasa un montón, pero este es como que, una vez que lo haces, ya está, y es como unos nervios lindos también, ¿no? En cuanto a lo musical, como es bueno, listo, o mismo cuando te habrá pasado tu primera canción, que dices, ok, listo, ya no estoy haciendo un cover, es mi tema. Totalmente. Y es como, bueno, animarse y la gente obviamente que lo recibió súper bien, bueno, y más con una temática tan importante como lo es, ni una menos. Yami, ¿estás para cantar un toque? Sí. Estamos ok. Va a cantar Yami, bueno, puedes cantar todas las canciones que quieras, pero como si nada. Vamos a cantar como si nada. Acá no tenemos a la UTI, pero hace todo Yami. Hago todo, sí, sí. Perfecto. Yo tengo mi versión de la parte de la UTI. Excelente. Ya me sabíe como si nada. Acá en Like 97.1. Tanto tiempo que pasó, ya no estás en mi cabeza, pero nadie me avisó, que ibas a estar en esta fiesta, y nunca te viste tan bien, y yo que ya estoy del revés, cambiaste y yo también cambié, desde la última vez. Y te sale tan bien, hacer de cuenta que no me conoces. Hace más de un año que no hablamos, y ya me ha bloqueado de todos lados. Entonces, ¿por qué ahora nos miramos? Como si nada, como si no hubiera pasado. Hace más de un año que no hablamos, y tú ya tienes a alguien más al lado. Entonces, ¿por qué ahora nos miramos? Como si nada, como si no hubiera pasado. Como si nada, como si nada, como si no hubiera pasado. Como si nada, como si nada, como si no hubiera pasado. Entro al party y te veo ahí, esperando solita pa' mí, pero veo que haces como si, como si no hubiera pasado. Eso es imposible poder algún día olvidarlo. Solo dime cómo hacemos y nos escapamos, porque ya no quiero a nadie. Cuando las luces se apagan, te veo tan sola bailando, y no puedo evitar acercarme pa' decirte que, nunca te olvidaré. Hace más de un año que no hablamos, y ya me ha bloqueado de todo lado. Entonces, ¿por qué ahora nos miramos? Como si nada, como si no hubiera pasado. Hace más de un año que no hablamos, y tú ya tiene a nadie más al lado. Entonces, ¿por qué ahora nos miramos? Como si nada, como si no hubiera pasado. Como si nada, como si nada, como si no hubiera pasado. Como si nada, como si nada, como si no hubiera pasado. Como si no hubiera pasado. Hermoso. Muchas gracias. Qué lindo. Ahí pasó Yami Safdie, cantando como si nada, su última canción que presentó junto a Lautaro López. Hermosa, Yami, en serio, muchísimas gracias por este momento. ¿En qué te inspirás vos para escribir tus canciones? ¿Te pasa mucho? Bueno, en situaciones que te pasaron a vos, te pasa a veces que viene quizás una amiga o un amigo, y te dice, che, me pasó esto, y de ahí te nace la inspiración, o vas más a tus sentimientos. Por ahora, cien por ciento historias reales. Esta canción es re historia real. A veces sí me pasa que quizás parto de algo que me pasó, y lo exagero. Y le agrego un poquito de picante. ahí va, bien. Ponele, no sé, me rompiste el corazón, y te agrego que me engañaste. Quizás no me engañaste, pero bueno. Pero la de feliz cumple, potente, esa es fuerte. Esa creo que es literal. En literal, así, la situación. Pasó, pasó, le quería decir feliz cumple, ¿se dice feliz cumple a una persona? ¿A una ex? Yo sí. Depende en cómo terminaste, Claro. Depende. Pero sí, terminaste bien. Sí. Es medio al pedo. Perdón, no puedo decir eso. No pasa nada, no pasa nada. Me golpepe, porque es como, siento que no es sincero de golpe. Claro, pero bueno, si terminaste buena onda, todavía me encantan las charlas, después re para el otro lado. Sí. Pero es una gran canción, si están ahí en duda de mandarle feliz cumple al ex, escuchen la canción, la canción de Yami. Y ahora, bueno, que estás enamorada, Yami. Estás full amor. Muy. Es verdad eso que dicen a veces muchas artistas, o artistas hombres también, he escuchado como, me sale mejor escribir cuando tengo el corazón roto. Sí, es re verdad. El otro día lo hablábamos con unos amigos. Ojo, escribí unas canciones de amor muy lindas, para mi gusto, obviamente, ahora que estoy enamorada, pero sí es más fácil cuando estás triste, es más fácil. Como que sale ahí toda la bronca. Totalmente, como que lo necesitas. Capaz cuando estás enamorada, no tenés ganas de escribir una canción, tenés ganas de estar con él. Está como todo bien. Claro, estás re re tranquila, así que Nacho rompió mi corazón. Nacho guarda que si le rompés el corazón a Yami, te hace unas canciones. Esto mismo le decían a, contaba a Taylor Swift, que le decían. Sí. Como que, por favor, no escribas una canción sobre mí. Lo voy a hacer. Pero tenés canciones de amor como lindas. Sí, todavía no salió ninguna. No salió ninguna. Estoy muy contenta por mostrarlas. Estoy manija. Ahí va. Esas van a entrar en el disco. Van a entrar en el disco, sí, sí, sí. Él las escuchó ya. Sí, él escuchó a todas. amo, amo, amo. ¿Qué onda? ¿El qué hace? ¿De su vida? Sí. Es rapero. Es rapero, bien. ¿Y tienen algún temita juntos? Estamos, sí, tenemos dos por ahora, que no salieron todavía, pero los tenemos, así que probablemente también esté, bueno, estoy respoileando, pero. Ahí va, un tema ahí, rapeando con el novio. Ay, qué lindo, me encanta, me encanta, amo. ¿Te tirás ahí vos algún freestyle con él? A veces sí, por diversión ahí con él, pero me pasa el trapo. Ahí va, excelente, me encanta, me encanta. Bueno, me gusta todo lo que se viene para este año, se viene disco para mitad de año, se viene antes otro adelanto, vas a ir sacando varias canciones hasta mitad de año. Un par, es mi idea, sí. Perfecto. Adelantando un poquito y después todo el disco. La próxima canción con video también o solo sí. Perfecto. Estamos en eso, estamos armando el video. Bien, me copa. Yami, un placer siempre hablar con vos. Me encanta que hayas venido a la radio, sos más que bienvenida, cuando quieras. Sabés que acá las pibas de la radio te recontra. Bancamos presentación en vivo por ahora. Todavía no tenemos nada. No hay fecha, vean, pero apenas sepas. Todas mis redes. Sabés que acá estamos ahí, vamos a estar ahí bancando y podés venir cuando quieras. Pasó Yami Safie acá por Like 97.1. Gracias Yami por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando esté el disco te venís de nuevo. Por supuesto. A mitad de año viene Yami de nuevo acá Like. Hace un show con todas las canciones de la misma. Excelente. Ahí pasó Yami por el aire de Like 97.1. Muy pronto la nota completa en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube que nos buscás como FM Like. Like.